Música Bueno, este es un tamandúa cría de aproximadamente unos 40 días de edad. Esta tamandúa nació con 350 gramos de peso. Es un animal que se encuentra amenazado en nuestra naturaleza. Estamos justamente haciendo la campaña para recibir donaciones, o también la venta de entradas adelantadas. Estamos tratando de que ellos sufran lo menos posible estos cambios drásticos. Porque al depender del tema de las entradas, si es que eso no es continuo, digamos, si se acaban las reservas que nosotros tenemos, va a ser bien difícil que podamos darles la calidad de vida a la que ellos estaban acostumbrados. Música 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 Música